R con R guitarra, R con R barril, mirá que rápido ruedan la rueda del ferrocarril que nos trae a Iván de Pineda y su mágico lenguaje Comienza, pasa palabras, uy justo este otra vez Y el pozo del rosco, 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 rosco Hoy, pero que les parece si arrancamos No se entiende lo que vos hablás La campeona reinante y ese rosco que te tiene, campeona, a maltraer, a maltraer Como, 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 como Vuelve la señorita Carla, Carla Es que yo en mi casa Uy Te veo nerviosa, Carla R con R, carreta con R barril, con R barril Como por Carla Arrancamos con el equipo azul Aguanta Y arrancamos con el señor Rubén Dadibriva Todas las palabras que hay que adivinar contienen la R con R es el ramo de rosas, rosadas regadas por mí Arrancamos Arrancamos Ahí tenemos el reloj en pantalla Vamos a ver si Carla puede contrarrestar esto R con R es el ramo de rosas, R con R barril, R con R la rueda, la rueda del cerro barril Arrancamos La voy a repetir para Ustedes tienen Somos vainarinas La repito rápidamente La repito rápidamente Es imposible Daddy la sabía y se agarraba ¿Con qué quiere jugar el equipo azul? ¿Con clase o recreo? Lo dejo a tu criterio Elige a usted Vamos con recreo Recreo, ¿seguro quiere cambiar? R con R es el ramo de rosas, rosadas regadas por mí R con R, guitarra con R, acordeón Y guarda porque cuando algún otro compañero Cuidado Arriesga Arriesga Vamos a repetirla Arriesga Se pierde la palabra Como más Fuerte aplauso para cada Gabriel Pido disculpas por este programa Esos eran los apellidos de los gobernadores Seis respuestas correctas Qué lindo que es vivir Quiero que vean el resultado, el score Humble, volei, bowling, basket, rugby, rugby, baseball, water, polo No lo puedo believe Esto quiere decir, miramos el resultado en pantalla Álvaro, San Rafael, Rafael, Mendoza R con R, carreta con R barril Se perdió Taco El perro de Crónica ¿Usted lo vio? Llame a nuestro WhatsApp 11 40 82 99 38 O también al 4954 0663 64 65 Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Apareció el amor Basta ¿Quién más? Había que comer toda de riquísimo ¿Puede pasar, por favor? ¿Puede pasar, por favor? No se puede pasar, por favor? Yo soy tu amigo fiel No se puede pasar, por favor! está hasta los huevos este tiene pinta de ser un equipo picante a cruzar los dedos queridos amigos arrancamos pasapalabra de esta noche que dios les re bendiga tiene una estatua en boston yo me sé más la historia de argentina claro su apellido contiene la primera persona del verbo mentira silencio carla juliana todo no pueden no no carla carla nada carla nada carla nada no me voy no 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 yo no 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 yo no lo admito que un martillazo miércoles miércoles si les digo 11 de septiembre no las torres gemelas su nombre es un día de la semana miércoles no está enojadísima yo le mato a usted el papá la mamá los tíos chupete no vamos 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 como sabrá carla ah está no no exactamente pero era el turno de era el turno de carla ganadores del martín fierro de oro aguante bendita el año imposible es imposible vamos 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 para un poco loca tu estado de ánimo en este momento a un lado está muy bien mejorando con chaparrones aislados granizo te diría estamos invitados a tomar el té la tetera de porcelana pero no se ve yo no sé por qué un mundo ideal escuchen escuchen carla es tremenda hoy vino fíjate es tremenda hoy es tremenda hoy es tremenda hoy es tremenda hoy